Entre las obras andaluzas y las obras no andaluzas, que por cierto son más de 80, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero pusieron en pie sobre el tablado un censo de personajes que poblaría una ciudad entera. Durante más de medio siglo cautivaron, divirtieron a muchas generaciones de espectadores y con los tipos que inventaron, hombres y mujeres, dieron el triunfo a actores y actrices a los que veremos siempre con los ojos de la memoria encarnando figuras quinterianas. Si todo eso no bastara, más el cuidado y el primor de un lenguaje que les llevó con justicia a ocupar hermanados sillones en la academia para tener la debida consideración y estima por su teatro, hay también algo que nadie se atrevió nunca a negarles, y ese algo es la gracia. La gracia que nace por un lado de las situaciones, de los conflictos sentimentales y al mismo tiempo cómicos, ridículos o grotescos en que se ven metidos los personajes, y por otro lado, de su manera de decir, de su expresión, casi siempre popular y pintoresca, pero que sabe cegirse con viveza saltarina, al vaivén de columpio de las preguntas y de las respuestas, a lo que constituye uno de los elementos esenciales de toda obra teatral, el juego coloquial del diálogo. Todos estos méritos, que son privativos y que califican la producción de los Quintero, se dan en Los Mosquitos, la deliciosa, la garbosa pieza que van a ver y a oír ustedes en la versión televisiva de nuestro Estudio 1. La protagonista femenina se llama Reliquia, y tiene al lado de su dulzura y de su ternura un punto de malicia y de picardía que definen exactamente su carácter andaluz. El protagonista se llama Vicente, y está picado por los mosquitos de los celos que dan título a la obra. ¿Mosquitos? Pues sí, mosquitos. Observen ustedes que esa pasión, esa obsesión tremenda y tenebrosa que en el teatro y en la literatura en general ha recibido nombres terribles, el veneno de los celos, el tormento de los celos, el monstruo de los celos, aquí se transforma, como en el soneto de Lope de Vega, con transposición muy merillonal, en un suplicio familiar y doméstico. La picadura de los mosquitos no por ello menos molesta, y añadiríamos no menos tenaz y pertinaz. Con lo cual, hallamos una de las claves del teatro de los Quintero, la traslación de un tema de gran dama o de gran tragedia a un plano costumbrista sencillo y corriente, de la vida diaria, de la vida deliberadamente vulgar, con resabios de coplas, con flores de piropos, con vasos de vino jerezano, y con un tipo calmoso y original, el del compadre, que sirve de contrapunto o de contrafigura a la del protagonista. Al compadre, que es uno de los más famosos personajes quinterianos, hay que decir de él que hace alarde de cínica, de picaresca, y por qué no decirlo, de simpática resignación. Pero a este compadre no pueden alcanzarle, por las razones que van a ver ustedes, las picaduras de los mosquitos de los celos. ¡Gracias! ¿Qué mal se cura amor con invenciones? ¿Qué vano error sobresanar la herida, si en las muertas cenifas escondiva la viva lumbre al corazón le pones? ¿Celos, desdenes, iras, sin razones, tienen el alma alguna vez dormida? ¿Mas qué letargo habrá que no despida la fuerza de celosas invenciones? ¡Oh celos! Con razón os han llamado mosquitos del amor, de amor desvelos. El humo de su fuego os ha engendrado. ¿Qué importa que se duerma un hombre, oh cielos de pesadumbres del amor cansado, si con sus voces lo despiertan celos? El humo de su fuego os ha engendrado. En este cuarto están ustedes como de un convento. La tertulia de aquí no viene hasta ahora. Tiempo hacía que no pisaba yo esta iglesia, compadre. Oye, yo he estado fuera de Sevilla tres años. ¿Qué? ¿Dos tiritos? ¿Dos tiritos? No, hijo, no, somos gente de paz. Tengo yo la manía de llamarle tiritos a los vasos de vino, como que tiritos me han puesto de mote. Bueno, pues mira, déjate de pólvora, que ahora se ha concluido la guerra, y tráete media botellita de... ¿de qué, Vicente? De los que a usted le guste, compadre. A mí me da lo mismo una cosa que otra. La cuestión es que echemos un rato juntos. Bueno, pues media botella de fino coralito, que se veré solo. Sí, señor. Oye, y unas cosillas para distraerlo, ¿no? Unas tapitas. Un tonteo. Un discreteo, más bien. ¿Como las balas? Como las balas. Dos tiritos. Este ha hecho el servicio hace poco. Amigo, qué alegría me ha dado encontrarlo a usted. Y a mí a usted, compadre, porque usted sigue siendo el compadre para todos los amigos. Sí, señor. Y a ninguno le he bautizado un chiquillo, pero soy el compadre. Bueno, ¿y todo el tiempo que ha faltado usted de Sevilla lo ha pasado en Málaga? Sí, señor. Al filo de tres años. Y ahora, por lo que ya le contaré, me vuelvo aquí para establecerme. Ah, vamos, que viene usted a hacerme la competencia, ¿no? Ah, buena. Para todos hay sitio. Cuanto y más que yo estoy seguro que a Vicente Arcade, que es el número uno de los pintores decoradores sevillanos, no le hace sombra a ninguna un pintapuerta como yo. Compadre, qué contento estoy. Ya, ya lo veo, ya. ¡Viva Dios! ¿Usted no sabe la coprilla? ¿Dónde hay nada como reunirse un par de amigos cabales y decirle al montañer, enjuague usted esos cristales? Pero bueno, usted me ha dicho que nos vamos a beber dos copas por el encuentro y para celebrar una cosa muy grande. ¿Qué le ha pasado a usted? Sí, señor. Cabalito, una cosa muy grande. ¿Y de esa cosa tan grande nace esa alegría? ¿Esta alegría tan grande? Ya, pues dígamela usted ya para celebrarla yo también. Así que venga el vino. ¿Ya está aquí? Hala, pues, sírvenos dos copitas volando. Sí, señor. Como esta. Hala. Bueno, mandan algo malo, señores. Que te vaya y cierre la puerta. Ya está. Salud, compadre. Salud y libertad. ¡Viva Dios! Bueno, vamos a ver qué es eso. ¿Qué es lo que le tiene a usted con cara de pascua? ¿Es que le ha tocado la lotería? Mucho mejor. La lotería es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es más positivo. Ah, vamos, que ha heredado usted a algún pariente. Yo no necesito que se muera nadie para estar de enhorabuena. Bueno, entonces, quiero usted aclararme de una vez qué es lo que celebramos. Bueno, vamos a echarle otra copita, ¿no? Ahí va esta mosca. ¿Qué celebramos para bebérmela yo a toda satisfacción? Ahí va esta mosca. Celebramos que mi mujer se ha escapado con un carabinero. Compadre. ¿Qué le pasa a usted golpeo? Hombre, a mí y yo... Usted no se ríe. Hombre, yo sí se ríe usted. Pues no lo está usted ríe. Sí, ya, 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 hombre. Pero bueno, la verdad, compadre, ¿de formalidad se ríe usted por eso o se trata de una broma de usted? No, hombre, no, no me asusta usted, hombre, que va a ser una broma, hombre. Esto que le digo a usted es más serio que todas las cosas de este mundo. Mi mujer se ha escapado la semana pasada con un sargento de carabinero. Un niño bonito, ¿sabe usted, Vicente? Uno de estos hombres que nada más miraba a una mujer y la desvanecen, ¿no? Ojitos negros, pelitos rizados, bigotitos con sortijillas. Una cosa... Una cosa mala. Pero bueno, ¿y usted... ¿Usted lo toma así? Hombre, pues ¿cómo que usted que lo tome, hombre? Oiga, por eso que usted esté embuchado, quede superior. En esta casa dan muy buenas tapas. Sí, ahora... ¿Pero qué, que se la ha quitado usted el apetito? Hombre, que no es la mujer de usted la que se ha escapado, que es la mía. Bueno, pero ¿usted qué ha hecho? Ha dado usted parte, ¿no? ¿Cómo parte? Yo no he necesitado dar parte, hombre. Se la ha llevado completa. Hasta con su baú. Yo lo que he hecho ha sido venir más vivía a Sevilla porque en Málaga la broma de los amigos empezaban ya a amargarme la satisfacción. Ah, sí. Sí. En cuanto uno tiene una alegría, saltan los envidiosos. ¿Los envidiosos? Los envidiosos. Allí se ha quedado entre otros Estanislao Pérez, que se creía que el carabinero iba a llevarse a su mujer. Y se ha llevado la mía. Negro lo tiene el chasco. Oiga, aplíquese usted a los boqueroncillos que están para chuparse los dedos. Bueno, hombre, bueno. Le digo a usted que todo podía imaginármelo yo menos este lance. En fin, está allá. Si usted está tan contento, yo no he de sentirlo. Sí, señor. Estoy muy contento. Muy contento. Contentísimo, ya le digo a usted. Me ha resuelto la mar de cosas. Además, que por poco vengativo que uno sea. ¿Vengativo? Sí. ¿Usted es vengativo? No entiendo. Bueno, eso sí. Lo primero que se le ocurriría a usted sería matarla, ¿no? Qué disparate, hombre. Hombre, pero no me ha oído usted que por poco vengativo que uno sea. Si la mato, me pierdo yo y libro de ella al carabinero. Ja, hombre, ca. ¿No se la ha llevado? Ella, pues ahí la tiene pa' ti solo. A vivir con ella. Y ya tiene bastante. Esa es mi venganza. No, sí que ve las cosas de una manera que... Hombre, claro, pues cómo quiere usted que las vea. ¿Comprende usted ahora mi alegría? Hombre, sí. Siento así... Oiga, usted no dice las cosas convencido, compadre. ¿Qué le pasa a usted? ¿Sufre usted alguna coincidencia? No, 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 no. ¿O entonces? Lo que pasa es que cada uno tiene su flaco en esta vida, compadre. Y yo soy celoso como un turco. Ajá, pero sin motivo. No, no, sin motivo de ninguna clase. De lo que la quiero, nada más. Es un veneno que me va por la sangre. Pues ese veneno tiene una cosa. La reflexión. ¿La reflexión? Usted no ha sido celoso nunca. Ah, nunca. No le diga a usted que yo lo que estaba deseando era quitarme las de encima. Ah, si en cuanto aparecía un tenorio por Málaga lo invitaba a comer. Pues usted no sabe lo que son los celos, compadre. Una locura. Un empejo endiablado que tiene usted siempre delante y en el que no se ve nunca la verdad. Ay, una locura, de verdad. Vaya por Dios, amigo. Un bichillo que cuando no está en la cabeza está en el corazón y siempre roe que roe. Ni durmiendo descansa. ¿Ni durmiendo? Ni durmiendo, compadre. Le hace a usted que vea lo que no hay. Que oiga lo que no suena. Que invente lo que no existe. Malaya, sea. No es posible la confianza con él. Es una calentura, compadre. Una calentura. Pues, mire usted yo. Ocho años casado y ni un día por casualidad me he puesto el termómetro. El que le llamó a los celos Mosquitos del Cariño acertó también a nombrarlo. Porque son Mosquitos, compadre. Está un hombre confiado, tranquilo, olvidado de todo y siente de pronto el picotazo que me irrita y lo descompone. Está dormido y el picotazo que lo despierta y ya no pega un ojo. Yo he dormido siempre con Mosquitero. Compadre Patricio, es que usted por la huella sobre el que estaba hasta los pelos de su mujer no se altera a usted por nada que le pase, ¿eh? Tiene usted una calma que... ¿Eh, compadre? Sí, piénselo, señores. ¿Alguno de ustedes es pintor? ¿Los dos lo somos? Por la señora de uno de ustedes está ahí fuera preguntando por uno de ustedes. ¡Cierra! ¡Hombre, hombre! Gracias a Dios que debe usted alterarse. ¿Usted se ríe? Oiga, pues como sea la mía ahora es cuando vienen bien los tiritos. No, pero no es la de usted. No pase usted cuidado que es la mía. Niño, dile que suba. Sí, señor. Oiga, ¿está usted seguro de que es la suya? Sí, hombre, sí, es la mía. Vaya que sí estoy seguro si he sido yo mismo quien la ha mandado venir con un cochero amigo que estaba abajo. Por susto me lo he cargado yo, ¿eh? Si seré celoso, Patricia, que media hora que pase sin verla me desconcierta toda la máquina. Ya, ya me maliceaba yo que usted no estaba aquí cuando yo antes le hablaba. Y no estaba, la verdad. ¿Dónde estaba usted? Ahí. Donde estuviera ella. Pero eso no viví, Vicente. Pues así vivo yo. Pero usted no me dijo que se iba a Carmona esta tarde. Pues antes de irme he necesitado verla otra vez. Dios le dé a usted paciencia. Temperamento por temperamento prefiero el mío. Porque usted no quiere y yo sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me he tardado. No, mi señora. Dios la bendiga a usted. Muchas gracias. Sí, es para vivir asustado. ¿Qué dice? No, no, mi compadre y compañero de oficio, Patricio Rueda, que ha llegado de Málaga ya ha querido convidarme. Y festejado un suceso. Pero siéntate un ratito. Me sentaré un ratito. Niño, servidor. Otra media botella y otra copa. ¿Cómo está? Hombre, mira qué bien. Eres adivino. Es que hay que ahorrarse escalones. ¿Mandan algo malo, señores? Que ya nadie tiene que venir a buscarnos. Nadie. ¿Nadie? Nadie. Pues me falta una. ¿Una? La falta es la que aquí se celebra. Toma usted una copita, señora. ¿Su gracia de usted? Relitia. Un nombre bien puesto. Así la mira usted su esposo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De usted se hablaba cuando usted ha llegado. Beba usted, que el vinito es suave. Yo apenas bebo, pero vaya, vaya, a la intención de usted que festeje un suceso, ¿eh? Sí, señora. ¿Puede saberse cuál? ¿Se lo digo? ¿Por qué no? Dígaselo usted. Por lo que festejo es que mi mujer se ha escapado con otro. Ay, María Purísima, eso, ¿verdad? Hombre, cuando él lo asegura... ¿Y tú lo celebras con él? No, yo vine sin saber por qué me convidaba, ¿eh? De manera que se le ha escapado a usted su mujer. Sí, ha tenido esa buena ocurrencia. ¿Y está usted conforme por lo visto? Conforme es poco. Estoy sartando de alegría. Aprende, tú. Que aprenda yo. ¿Y qué voy a aprender yo de esto? Va a tomar las cosas con más tranquilidad. Ya no ve fantasma en todas partes. Hay castigo. ¿Fantasma? Mira tú de lo que son capaces las mujeres. Ah, pues no, que los hombres, mira, mira, tu compadre parece que vaya a los toros. Bueno, K1 es K1. Eso, eso. Vamos a ver, ¿qué quieres conmigo? Que me asustó con tu razón. Pues verte una vez más antes de irme, presentarte aquí a este amigo. Y de paso, sabe dónde yo estaba. Ay, no me hubiera escapado ya con otros como la del señor. Tú no eres capaz de eso, ¿eh? No te fíes. ¿Cómo que no? Ah, mi teme, ¿viste qué cara pone? Pero bueno, le parece a usted medio regular. Se despide de mí para Carmona y a la media hora me manda una razón para que venga. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué estabas haciendo? Cose y canta. Pero después de esta llamadita determina otra cosa. ¿Qué determina? Para que esté en Carmona conforme y en lo que va a hacer y no soñando disparate, los dos días que va para afuera me voy a ir a casa de tu hermana Matilde. ¿Te gusta? Así cuando vuelva ella te enterará de todos mis pasos y no me darás tú la monserga de siempre. Bueno, ¿y por qué se le ha escapado a usted, su señora? ¿Mi señora? ¿Herbó de sangre, digo yo, que abrasillo? Algo más habrá. El herbó de la sangre no basta. Ay, yo la tengo frita. ¿No me llame usted bonita que mi marido es celoso? La sangre me tiene frita. Ni más ni menos. Ay, frita, frita me tiene la sangre. Condenación. Ya, ya me ha dicho que los mosquitos no lo dejan vivir. Bastante que lo siento yo, compadre. Nadie sabe lo que es o más que la que lo sufre. Bueno, deja eso ahora, ¿no? De no le sirve a usted ser una santa, viví como una monja. Una se tenía que ofender, ¿eh? Yo no paso un minuto de sosiego ni tengo un movimiento libre. Vivo siempre sobresartar. Me callo, veinte cosas, ¿qué pienso? ¿Te las callas? A ver, pero si de lo más simple se encela, si de una hilacha hace un ovillo. Ay, ¿qué le diría a usted yo? Alabo la corbata de un vecino y ya tenemos ocho días. No tanto, mujer, no tanto. No pondere, ¿eh? No tanto. Sin fundarse en eso, si quiere, sin por qué, de ninguna especie. ¿Por qué? Porque a él se le imaginó una cosa. Vamos por la calle agarrados del brazo los dos. Va adelante un hombre. Que no sé que va adelante. Yo qué sé. ¿Cómo lo vas mirando? Pero si va adelante, hijo, ¿a dónde voy a mirar? Si fuera detrás me miraría la misma. ¿Qué? ¿Te miraría? Hombre, naturalmente, hijo mío, se mira siempre el que va adelante de uno, sobre todo si la calle es estrecha. Pues tú te has puesto válida. Pues será que está saliendo la luna o que me lastiman los zapatos. Y de una en otra así hasta que llegamos a casa. En caso se arrepiente y me pide perdón. Se le caen las lágrimas en la sopa y dígame usted a mí si esto es vida. Bueno, pues nadie lo siente más que yo. Yo, que sin culpa ninguna y pudiendo vivir feliz, vivo más. Bueno, eso también es un poquillo exagerado. ¿Exagerado? ¿Usted qué dice? Hombre, yo escucho a los dos amando partida. Pero usted tiene cara de buena. Y no hay otra más buena que ella, ¿no, señor? Entonces me las entraña porque las usted sufrí de ese modo. Nos ha arrastrado mosquito. Mira usted ahora, mira usted ahora qué sustancia tiene que me haya hecho venir a una taberna después de haberlo despedido en casa. ¿Qué sustancia tiene? Bueno, el gusto de que yo la conociera. Usted me vio tan contento porque se me ha escapado Bardomera. La mía se llama Bardomera. Bardomera, Pineda y López. Para servir a Dios y a ustedes. Porque a mí no me sirve ya para nada. Si hubiera sido eso, no. Pero no era eso, no. Era eso. Ah, que no era eso. Eso era. Que estoy yo muy orgulloso de ti y quería que el compadre te conociase. Pues ya me ha conocido. ¿Puedo irme? Tiene usted mucha prisa. No, prisa ninguna. Pues si no tiene usted prisa. No me lo diga usted dos veces que se va a irsela. Pero es posible. Místelo callado, místelo. Me voy, me voy. Sí, vete, vete. Uy, 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 uy. Compadre, está usted perdido. Pero hombre de Dios que quiere usted. Mete a la mujer en un faná como a los santos. Como dicen que ella se parece a la virgen de la carretería. ¿Y por qué no se la lleva usted a Carmona? ¿A Carmona? No, en Carmona tengo yo que hacer solo y no me estaría... Yo se lo iba a pedir para que se fuera más a gusto pero me contuve. ¿Por qué? ¿Por qué, dice? Sí, ¿por qué? Porque si nada más te lo indico... Ya te veo cavilando. ¿Qué tendrá ella en Carmona? ¿Qué corrá que la lleve yo a Carmona? ¿Qué habrá en Carmona? Ella no tuvo un novio en Carmona. Ah, qué delgadito, qué hermetito en carne. Ay, y como el refrán dice que todas las tormentas van a Carmona, me quedo en Sevilla con tu hermana Matilde. No tiene gracia esta mujer. Hombre, vaya, así la tiene. ¿No tiene una cara de gloria? Ya lo creo. Pues ahí tiene usted la razón de mis celos, compadre. ¿En la cara que tiene? Eso es. Bueno, vaya, me marcho. Mucho gusto en conocerlo. El gusto es mío, señora. Ya sabe usted que yo soy un buen amigo de su esposo. Hay que curar a este hombre. Ay, gracia. Pero no tiene cura. ¿Cómo que no? Ya le daré yo a usted un bebedizo que da muy buenos resultados. ¿Lo probó usted con su mujer? Bueno, ya está bien de broma, ¿no? Digo, ¿tú quiere algo más? Nada más, que te vaya a casa. ¿A casa? Sí, a casa. ¿No mejor que me vaya a la de tu hermana? No, no, no. Piénsalo bien. Que no, que no quiero, que no quiero ponerme en ridículo. Bueno, bueno, pues a casa, a casa por su voluntad. Hace lo que debe. Con lo burlona que es Matilde iba yo a tener chufla con mi celo para todo lo que quede año. Sería modo a reírnos. Pues por eso, vete a nuestras casitas. Acuérdese usted de esto que le digo, señor. Digo usted. Que usted que me voy a casa por su gusto. Pues a la vuelta de Carmona tendremos escena de película, los dos sin habla media hora y haciendo mojiles. Que no. Que no, mujer, que no. Al tiempo, al tiempo. Bueno, anda, hombre, que te vaya bien. Adiós, prenda mía. Si quieren ustedes despedirse como si el viaje fuera ese más largo, me vuelvo de espada. No, hombre, no. No, no, no. Eso aquí no pega, ¿eh? Bueno, buenas tardes, ¿eh? Adiós. Adiós, señora. Adiós. 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 Madre mía, mi alma. Chóquela usted, amigo. Valiente mujer. Si la mía fuera así, no estaría yo tan contento. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, compadre? Vaya, vaya simpatía, vaya ángel, vaya sentimiento, vaya garbo, vaya boca, vaya... ¡Vaya, vaya, vaya! No está justificado que se me antojen los dedos huépedes. Los dedos de los pies y los de las manos. Pero yo le voy a decir a usted una cosa de amigo a amigo. Venga. Los celos son una estupidez muy grande. Hombre, muchas gracias. Explicación. Cuando hablo, la boca abro. Son una estupidez los celos porque son inútiles o contraproducentes porque no se le olvida a usted esto. La mujer que se la quiere pegar a su marido se la pega aunque esté casada con Otelo, el moro de Venecia. Como la niña que se quiere escapar con su novio se escapa aunque la encierren en una habitación con candado de letra. Esto desde Adán. Las mujeres nos han dado siempre veinte vueltas a los hombres. ¿Vinte vueltas, compadre? Veinte vueltas. Menos cuando les entregamos dinero que nunca nos devuelven nada. Esa sí que la fija. Tienen una astucia, una hipocresía, unos recursos, una... una muleta. Usted no desconfíe de la suya sino cuando la vea más... más melosa de lo corriente. Ah, sí. Es un síntoma que no falla. Mire usted, la mía media hora antes de escaparse con el carabinero me estuvo cortando la suma. ¿Anda ya? ¿Anda ya? Bueno, ¿qué? La última copita y nos vamos, ¿eh? La última no, la penúltima con este motivo. Abajo nos darán las puelas. Ahora. Venga por acá. Voy a beberla de... Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes dispensen la libertad, no molesto más que un minuto. Me he enterado de que beben ustedes fino coralito y yo quisiera que me acertasen un par de copas. Hombre, estimando a mi amigo, pero... Mire usted, es que yo no puedo entretenerme. Muchas gracias. Soy el representante de la marca en Andalucía. Un minuto. Media botellita se bebe pronto. Sírvenos al vuelo, tirito. Sí, señor. Estimando a mi amigo, pero... Yo no puedo beber. Un minuto. Yo me tengo que marchar. Pero si este vinillo se cuela como el agua. Es muy fino, muy ligerito, no está encabezado. ¿Y usted? ¿Usted qué colo tiene, eh? ¿Y qué nariz? ¿Ya puede usted beber vino de este? Si no hace daño nunca. Bueno, comprenderá usted que le está usablando a dos convencidos, ¿no? Pero si este es usted. No, no quiero incomodar, ¿eh? Sí, hombre, mientras bebemos las copas, ¿no? ¿Qué? ¿Bebemos? Pues un minuto. Vamos allá. Le daré a ustedes mi tarjeta por si algo tienen que mandarme alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho mira usted su reloj. ¿Está usted de prisa, amigo? Sí. No, es que tiene que irse a Carmona hasta tarde. ¿A Carmona? Para ir a Carmona tiene usted un tren a las siete y media, que es el más cómodo. Le sobran a usted dos horas corrida. Claro, hombre, claro. Usted, usted tranquilo, hombre. Saboree usted esta gloria. Bueno, pues vaya, que sea. Esto es. Bueno, y usted, usted vive en Jerez por lo que estoy viendo, ¿no? Vivo en el camino. No paro dos días en ninguna parte. Y estoy metiendo este vinillo por todos lados. De Madrid me llueven los pedidos. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bueno, está bueno. Y cuanto más se gusta, mejor. No, es que está bueno, está bueno. Para mí no hay nada como esto, señores. Juntarse dos o tres amigos a contarse sus cosas entre trago y trago de un vinillo agradable, ¿eh? Se alivia el peso de la vida. Se alivia, sí, se alivia. Se olvidan las penas, ¿verdad? Se aumenta la alegría. Se olvida uno hasta de la familia, si la tiene. Y si hay una farda en la reunión, ¿eh? Mier sobre hojuelas. No, ahí ya no estamos conformes, no, el vino es para hombre solo. No, no me digas. Verdad, verdad. No, no, no. Hombre, yo por lo menos, como no voy de aquí a allí, como no sea por una falda, para todo en este mundo necesito yo una morenilla o una rubia que me haga el sol. ¿No está usted casado? ¿Para qué? Los demás se casan por mí y para mí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, agua. Ellos se han casado, ¿no? Sí. Y yo, ¿eh? Pues... Sí. Claro, ¿eh, amigo? Una en Jerez, otra en el puerto, otra en Sevilla, otra... Claro, claro. Bueno, ¿y ustedes son casados o sorteros? Yo sortero también, como usted. ¡Ole! Ese es el estado que va. Esto es. ¿Y usted? Yo. Yo soy viudo de una mujer viva. Ya comprendo, ¿sí? Ya está usted separado, ¿no? Sí, ven. Pero bien separado, ¿eh? Y muy conforme con ello. No me vaya usted a tener la... No, no. Si no de estar sortero como nosotros, eso es lo mejor. Claro, claro. ¿Mujeres propias? Madre mía. Nunca, hombre. ¿A qué santo? ¡Claro, hombre! ¡A lo! ¡Mujeres, las de los demás! ¡Oca turada! ¡Oca turada, hombre! ¿Qué asustes, amigo? ¿Qué asustes? Ahuyenta un mojito que se ha colado aquí buscando una tapa. ¿Y ustedes viven en Sevilla o son forateros? No. Forateros somos los dos. Sí. Vivimos en Málaga. ¡Hombre! A Málaga tengo yo que ir un día de estos. Pues pregunto usted allí por Patricio el Pinto. El compadre Patricio. Verá usted qué fama tiene. Es usted, quizás. Servido. ¿Y usted? No, yo... Yo no soy conocido. Pues a fin de semana me voy yo para allá. Bueno, digo, si no me enredo mucho en los flecos del mantón de una sevillana que me encontré el domingo, qué mujer más hermosa. Bueno, qué mujeres hay en Sevilla, ¿eh? Es que pierde uno hasta los andares. Los pierde uno, los pierde uno. Esta que yo digo corta el habla. Sí, ¿eh? Y me ha enganchado por la talguilla. Tan guapa, ¿eh? Yo no sé si es que la última es la que le parece a uno siempre la más guapa. Pero es un desatino de criatura. Tiene una boca que es un plato de arroz con leche. ¿Molega? Trigueña. Trigueña. De ojos claros. Para emborracharse nada más que mirándola. No es menester el fino coralito, ¿no, señor? Bueno, pues a ver si lo engancha del todo y se casa usted en Sevilla. No, acá, no es posible, no es posible. ¿Tan seguro está usted de su toreo? No, no es eso. ¿Sino que es casar? Ah, vamos. Estoy en las grandes condiciones. Para esta noche me ha citado en su casa. Bueno, es que se atreven a todas mujeres. Le digo a usted que... No, a mí no me diga usted nada de eso. Eso es que no lo acepto. Bueno, señores, pues acabó lo que se daba. No molesto más. Ustedes me mandan. Ya saben ustedes mi nombre. Soy un amigo de mis amigos. ¿Y de las señoras de sus amigos? No, de las de mis amigos no, hombre. Con diez amigos. Tanto gusto, ¿eh? Y muchas gracias por el obsequio. Faltaba más, hombre. Con diez amigos. Que usted siga bueno, hombre. Muchas gracias. Ya recomendarán ustedes el vinillo a su relación, ¿eh? No, se recomienda al solo, ahora, no obstante. Muchas gracias. Gracias a todas horas. Adiós. ¡Tirito! Vaya un punto, ¿eh? Qué sinvergüenza, hombre. No, hombre, no. Los pocos años. Además que todo lo que ha dicho ya será algo menos. Sí, sí. Y en el pecado llevará la penitencia. Déjale usted correr. De esa madera es el carabinero mío. Está bueno el vinillo, ¿eh? En fin, que yo también me marcho ya, compadre. ¿También? Pero si le sobra usted tiempo, hombre. De todas maneras, me voy dando un paseíto para refrescarme un poco, ¿sabes? Es que he bebido más de lo que acostumbro. Pero, hombre, si este vino no hace daño. No, no hace daño. Amigo, miremoso a la cara. ¿Cómo? Miremoso a la cara. Miremoso a la cara. Usted está loco, de verdad, ¿eh? ¿Usted se ha imaginado? ¿Quién yo? ¿Qué chino? No, hombre, por Dios, hombre, ¿eh? Bueno, pues, muchas gracias y hasta la vuelta, ¿eh? Vaya usted con Dios, compañero. ¿Compañero? No somos pintores los dos. Claro que es verdad, hombre. Eh, pues, buena tarde, ¿eh? Buena tarde, compañero. Vaya usted con Dios. Ya le ha picado un mosquito. Trastornado va ese hombre. Pobrecillo. Prefiero mi temperamento cien veces. ¡Viva, Dios! ¡Ale! A la salud del carabinero. ¡Ale! 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 Ay, lozo a que se queda la casa cuando se va el amo de viaje. Está una sin sombra y como zorda. Porque cuando el amo está en Sevilla, aunque no esté siempre en la casa, una sabe que está en Sevilla y que puede llegar cuando menos se piense. Y eso acompaña mucho. Hombre, un sombrero. Pero este sombrero no es de... Sí, sí es de... No, no es de... Él tiene la cabeza más gorda. ¿De quién es este sombrero, señor? Uy, mi tía. ¿Qué hace tú aquí, fraquita? Vine a poner agua, señora. La cuestión es estar donde no debe. Ay, si no pongo el agua me riñe usted. Si la pongo también me riñe. No sabe una cómo acertar. Callándote. Eso se dice muy fácilmente. Shh. Ahora va ahí a llevar esta carta, ¿eh? Joder. ¿Te gusta salir? Uy, sí, señora, que me gusta salir. ¿Es muy lejos? No, donde el otro día, a la calle Antonio Susillo. Ah, sí, al número 7. Eso es, ten ahí. A la vera sirve una amiga mía. ¿Y usted se va a quedar zoa todo este tiempo? No me come nadie, descuida, pero no te entretengas tú de conversación, ¿eh? Es que ya que estoy por allí, si usted me da permiso, me llegaré también a ver a mi madre. ¿Dónde vive tu madre? En la Europa. Bueno, sí, te doy permiso, ve a verla. ¡Ole! ¿No será el novio a quien vas a ver? Ay, no, señora. Esta semana no me toca novio. Hasta el domingo que venga, eh, de Bormujo. Bueno, pues anda con guión. Disimula, disimula. Mi padre guardia y mi madre partera y no voy a cogerlas al vuelo. Uy, mi tía. Que entre yo como un ladrón en mi casa, ay, que no sea lo que vengo. A ella le diré, bueno, qué sé yo lo que le diré, lo primero que se me ocurra. ¿De quién es este sombrero? Ay, un viejo mío que le dije ayer que regalara. ¿Y este otro martínez? Jesús, este otro es el que me acabo de quitar. Mira, Vicente, que te va a volver loco si es que no lo está allá. Pero, ¿dónde andará ella? ¿Eh? ¿Quién viene ahí? No, no le digo nada. Y me llego también en casa a pateo. Porque, como lo que ella quiere quedarse sola. ¿La muchacha? ¿Dónde irá? ¿Eh? ¿Quién habla ahí? Si no puede ser más que ella. Sí, sí, es su voz. ¿Pero con quién habla? Bueno, bueno, mañana, desde luego mañana. Desde luego mañana. A las cinco mejor. A las cinco mejor. No, no, si él se ha ido a Carmona. Si él se ha ido a Carmona. No vuelve seguro hasta el domingo. No vuelve seguro hasta el domingo. Bueno, tú verás lo que te conviene. Pues tú verás lo que te conviene. Las mujeres somos de esta chula. ¿Quién es? ¿Qué le ha dicho? Que sea... Ya está aquí. Ya no te me escapa. Voy a cerrar la puerta con llave. ¿Eh? ¿Quién? Jesús, Vicente. Yo. Qué susto me has dado. Sí, yo. ¿A quién menos esperaba, eh? ¿A quién menos? Ay, qué susto me has dado. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Bueno, que se comprende. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto que trae? ¿A qué vienes ahora tú? Traigo... Mira, traigo lo que traigo. ¿Qué trae? Cuando yo te hacía camino de Carmona. A camino de Carmona Mesías, ¿no es verdad? Hombre, ¿te has puesto malo? No, no, no. Por la cara de pronóstico, hijo. ¿De veras no te has puesto malo? Que no, mujer, que no. Bueno, hombre, bueno. Figúrate el susto que me ha llevado. Como que me creí que era un ladrón. ¿Un ladrón? Hombre, ¿no entran ladrones en las casas? Sí entran, sí. Bueno, yo que nadie pensaba que viniera, figúrate. ¿Nadie? ¿Nadie? No, es verdad. Nadie, nadie, nadie. Ay, voy a beber una poquita de agua. Mira, mira, mira. Todavía estoy temblando. ¿Temblando? Uy, sí. Es que... ¿Tanto te ha llamado la atención que yo vuelva? Hombre, hombre. Regúrate, después de la segunda despedida de hace media hora, ¿qué venate te ha dado? Porque esto ha sido un venate de los tuyos, ¿eh? ¿No vas ya a Carmona esta tarde? ¿Qué te parecería a ti si no fuera, eh? ¿A mí? ¡A ti sí! No me mires, contéstame. ¿Y a quién vea? Mira más que a ti para contestarte. Mira, contesta, contesta, ¿eh? No, pues hijo, si no vas a Carmona tan conforme yo, si tú lo decides. Y si vas a Carmona, lo mismo. ¿Y no preferirías tú que yo fuera, eh? ¿No? Sí. ¿Qué más me da? Pero Vicente, si era una conveniencia para ti, como me decía, lo natural sería que lo prefiriese. Sí, claro, así te libraba de mi presencia un par de días. No creas tú que a veces no conviene, pero no, no, no es eso, no. No me mires tú ahora, no me mires. Es que de lo que vivimos es de tu trabajo. Y si el viaje a Carmona te reportaba un bien... Pues ya ves lo que son las cosas, Radiquia. Me interesa el viaje. Me puede valer unas pesetas. Estoy citado con dos señores principales. Y sin embargo lo dejo todo y me quedo aquí contigo. Bueno, pues tú sabrás por qué. ¡Nada! Resueltamente no voy a Carmona. ¿Cómo no? Resueltamente. No hay más que hablar. No va a Carmona. Mi marido no va a Carmona. Tardía y su naño. Y nos vamos a pasar la tarde los dos cara a cara. Y ahora que le pense que reviente. ¿Que reviente? Que reviente, sí, o que no reviente, Igor. Que no reviente si no lo quieres tú. Pues bien dicho está, que reviente. Que reviente. Esto es. Como si te cansas de mirarme porque me tienes ya muy vista. Y quieres que me eche el mantón y nos vayamos por ahí de paseo. De... De paseo, ¿eh? ¿Con qué de paseo, no? ¿De paseo? Sí, la tarde con vida. Mira, no hace ni frío ni calor. ¿Qué, nos vamos? No. Pero Vicente, hombre. Anda, sí, y charlamos por ahí de nuestras cosas. Así te distraes, ¿quieres? Esta tarde en casita. Aquí charlamos mejor. Bueno, hombre, como quieras. Tantas veces me propones tú pasear conmigo. Pues hoy ya cambió el viento. Bueno. Pues en casita, que llueve. ¿En casita? Sí, señor. En casita. Ahí está. Tú a mí no me la das, ¿eh? Tú vienes malo. Que no muevas. ¿Qué no? A venir yo malo. Que mirarte la cara en el espejo, Vicente. Ay, pero si está desencajado. Pues y las ojeras. Ay, mía, mía, mía. Mía, qué ojera. Son dos cáscaras de castañas tostadas. ¿Qué? A la cuenta te ha caído el vino malamente, como no tiene muchas costumbres de bebé. ¿Qué vino habéis bebido? No, ¿no te fijaste? No, yo, yo que me había de fijar. Ah, no, no te fijaste, ¿no? No, ni que fuera una cosa nueva. ¿Cuándo me fijo yo en el vino si no bebo nunca? Pues bebíamos un buen jerez, ¿sabes? Sí, una marca nueva que está de moda. Sí, ¿eh? Sí. Fino coralito. Fino coralito, vaya, vaya. Y es bueno. Ah, es que no lo probaste tú. Bueno, pero yo no me fijo en esas cosas. Pues sí que es bueno, sí. Sí, por cierto que luego, a poco de tuirte, subió el representante a saludarnos y se empeñó en que tomáramos otra media botella. Ah, pues ya sé. Eso es lo que a ti te pasa. ¿El qué? Lo que yo me temía, que te ha hecho daño tanto coralito. Que no, mujer, que no. Bueno, Vicente, vamos a callarnos, vamos a callarnos. Pero si no te ha hecho daño el vino, te ha hecho daño el representante. ¿El representante por qué? Bueno, mira, cualquiera se mete en tu cabeza para periguarlo. Bueno, el representante es un muchacho muy agradable, ya ves. ¿Ves? Vaya. Muy dicharrachero, muy listo. Se cuela por el ojo de una guja. Bien. Y hasta guapillo es, ¿eh? Es de buena presencia, simpático. Mira, no está mal el hombre, ¿no? Ya, pues búscale una novia, Vicente. No le hace falta. ¿No? No, parece que tiene labia suficiente para lograr lo que quiere de las mujeres. Dale la enhorabuena, entonces. ¿La enhorabuena? Claro. Pero yo estoy asustada de oírte, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la primera vez en tu vida que me alaba un hombre. ¿Quién, yo? ¿No te acuerdas cómo te pusiste aquella noche cuando te pondré a Arteno de la ópera? ¿Yo? Bueno. El representante de ese vino me lo alaba porque yo no lo conozco. ¿No lo conoces? Y tú me lo preguntas. Pero ¿a quién conozco yo que tú no sepas? Pues sí, tenías tu razón, hombre. Vamos a darnos una vuelta, ¿eh? Vamos allá. Oye, poneme el otro traje, ¿sabes? Ahora te va a entretener en eso, anda, vámonos así, Vicente. Pero, hombre, ¿qué trabajo me cuesta a mí ni probarme otro traje? Mira, Vicente. ¿Eh? Es inútil que quiera engañarme, ¿eh? Tú traes un entripado y hasta que no rompa vamos a estar jugando a justicia y ladrones como los chiquillos. Acaba ya. Las cartas boca arriba, ¿qué traes, eh? Es que todo esto del viaje a Carmona ha sido una invención tuya. Ay, porque ya me lo estoy figurando, ¿eh? Es que me has puesto alguna trampa para ver si caigo en ella. Capaz sería. Tía, ¿por qué me llama al cormao de repente? ¿Por qué vienes luego de esta manera, eh? ¿Qué entrecejo y qué puño apretado son esos? A la acusada más inocente lo desconcierta a un juez como tú. Habla ya de una vez, pero habla claro. Como yo te hablo a ti, déjate ya de triquiñuela. ¿Que tú me hablas a mí, claro? A mí estaría si te hablara turbio. Bueno, Roriquia, pues vamos a ver si me contestas ahora, como yo te voy a preguntar. A ver, mira, mira, temblando estoy otra vez como cuando llegaste. Como cuando llegué, ¿no? Vamos a ver, pues dime, Roriquia, ¿con quién hablabas cuando yo llegué? Como no fuera con Frasquita. No, Frasquita ya estaba en la calle porque los testigos estorban siempre. ¿Con quién hablabas en esa habitación? ¿En esa habitación? ¡Sí, en esa habitación! Ya, pero te vas a reír el sí. Eso ya tiene gracia. Mira, no te rías, no te rías y respóndeme si no quieres que... Entra yo a verlo, Roriquia. ¡Ay, no, 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 por Dios, no entre, no entre, no entre, perdóname, perdóname la cosa, ya no tiene compostura. ¡Ay, vamos a salir los papeles, vamos a salir los papeles! Mira, ¿qué va? Dios mío, perdóname, perdóname, córtame la cabeza. Mira, mira, no estoy para burlar, Roriquia, ¿eh? Ay, Dios mío, no es mi arma, pero qué mujeres más desgraciaditas vemos en el mundo. Las tiramos todas a la calle por un gustito. ¡Ay, ahora las pago todas! Mi marido me ha pillado de conversación con el sillero del patio que tiene 80 años. ¿Qué? Bueno, que ha guillado, más que guillado. La ventana de esta arcoba no da al patio, ¿eh? ¿No da al patio? ¿Al patio da? Bueno, ¿y en el patio no trabaja el sillero? ¿El sillero sí? Pues pregúntale ya a condenación, si no el encargado, que me venga a componer cuatro sillas para que tú te las encontrara arregladas a tu vuelta de carbono, amala ya tu sangre. Reliquia. Reliquia. Perdóname. ¿Que te perdone? No, no te perdono, que me haces sufrir mucho. Porque te quiero mucho. Hay cariños que matan. Es que quien bien te quiere, pues te va a llorar. Bueno, menos mal que también me haces reír algunas veces. Pero te parece a ti medio regular el drama que te has metido en la cabeza. Ay, no tienes precio pa' invento de película. Perdóname siempre. Tenme lástima. No me das lástima. Te quiero tanto que nada más la sombra de perderte, me pone un velo en los ojos y ya no ve una cosa con sus contornos naturales. Pero de veras te creías, Vicente, que yo tenía ahí metido en la arcoba, oculto a un hombre. ¿De veras, Vicente? Perdóname, ¿de veras? Virgen María, pero que inocente eres, hijo mío. Ahí en la arcoba, quedar patio, iba yo a meter a un hombre pa' que los vecinos lo vieran. ¿Pero tú no sabes que donde los esconde una siempre es debajo de la camilla? ¿Qué haces, Vicente? Como llegue a levantar la farda, te doy con la botella en la cabeza, ¿eh? No, 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 no. No. Te creo. Te creo siempre. Y cuando no te creo, te quisiera creer. Ven acá. Mírame. Quíreme como yo te quiero. Si te quiero más y mejor, peliculeo, media vida daría yo porque no perdieras nunca esta fe y esta confianza que ahora mismo tienes. Hay algo como este cariño, pato, pato de una mujer y un hombre. Por carne yo en ti, como si fuera agua. Y tú en mí, sin que nada nos quede a ninguno. Y que las dos aguas se confundan. Y nadie sepa distinguir cuál es del uno y cuál del otro. Y sin embargo, reliquia... ¡No, señor, por sin embargo! ¡Pues no hay sin embargo, Vicente! Vajo. No llores más, no llores más. Que eso no es de hombre. De más bien voluntad para combatir ese microbio como debe. Para espantar manotazo a todos los mosquitos. Reliquia, es verdad. Tú y yo somos agua de un mismo río. Es verdad. Pero, pero si el agua dulce y la salobre es la única que no puede confundirse. Y tú y yo somos agua de un mismo río. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y te lo juro, ¿sabes? Y sería capaz de escribirlo con mi propia sangre, reliquia. ¿De verdad sería capaz de escribirlo con tu sangre? Ahora mismo. ¿De veras? De veras. Bueno, más clara estará que la mía, que la tengo achicharrada desde que te conozco. Bendita sea tu cara. Ay, pero, pero Vicente, ¿eh? Ay, mire, te vete pa' creerlo, pero si todavía te dura el desencajo. Sí, ¿qué? Todavía te dura el desencajo. Mira, mira, mira. Todo despeinado. Todo despeinado. El cuello te ha arrugado. La barba negra como si no te hubiera afeitado. Ah, pues sí que me ha afeitado, señor. No, no, pues te han salido las barbas desde el colmao aquí. Mira, hasta canillas se te ven. Mira, una, una, dos, tres. Uy, 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 ¿cuántas, Vicente? Déjala, que son pelas que me han salido por ti. Pero que yo no he pensado darte nunca. Lo que te quiero. Policía. Ay, lo que te quiero yo. Ay, que te monche de cana. Por supuesto, bienvengan. Bienvengan, ¿por qué? No las de las penas, ¿eh? Las de los años. Porque yo estoy cierta de que hasta que no nos caigamos de viejos los dos, tú no vas a tener compostura. Vamos, que te lo crees tú, ¿no? Si es que entonces la tienes. Porque también he conocido celosos de 70 años. Pues mira, no diría yo que no. Vamos, mira. A don Manuel Carriles, que fue apoderado de mi padre, la he visto una tarde, encrespado, porque su vieja se asomó a la ventana a ver pasarla a otro país, eso que no podía colocar sonre. Hombre, el coronel había sido novio suyo. No, no, no te rías todo lo tanto. Anda, mírate en ese espejo. En tus ojos, mejor. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué mano! Pero estas manos no son las de un pinto decorador, no, hijo, son las de un minero. Vamos, las de un minero, dice que... Vamos, hombre, ¡qué uña! ¡Ay, qué uña, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si parece empalaustre! Con estas uñas no vienes tú a la calle conmigo, ¿eh? Espérate, espérate. Voy por las tijeras y te las corto yo en un momento. ¿Eh? ¿Qué cara es esa? ¿Qué te ha dado de pronto? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Es que tiene alguna superstición a cuenta de las uñas? ¿Cómo que...? ¿Qué hace, Vicente? ¿Vuelve la calentura? ¿Ya te pincó un mosquito? No, no, descuida que esta vez no me ha llegado a picarse. Me lo ha tocado a la trompetilla. Mira, ya te contaré y va a reírte, ¿sabes? Eso por descontado. Anda, vete por el mantón y vámonos a la calle. Que me dé un poquito a mí el fresco, ¿eh? A ti y a mí, que nos dé a los dos. Farta no hace, ¿eh? Anda, vete ya. Bueno, oye. ¿Qué te parece que han llamado? Bueno, iré a ver quién es. Vete tú por el mantón, ¿eh? Seguida, Vicente. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, voy a la cocina! ¡No, ven acá primero! Vamos a ver, soy yo el demonio. ¿Por qué has pegado ese grito cuando has abierto la puerta? Señorito, porque yo no esperaba. Ah, no, esperaba, ¿y por qué estás temblando? Ah, ¿ha perdido usted el tren? Sí, lo he perdido, ¿por qué estás temblando? ¿A dónde has ido? ¿De dónde vienes? Ay, señorito, yo le... Mira, no inventes un embusto ahora mismo, dímelo. ¿De dónde vienes? Señorito, yo... Contesta pronto, contesta pronto, ¿eh? Vengo desde... Aquí está la señorita. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver, explícame tú lo que pasa, porque esta no puede hablar. Ven acá. Señor, sí, se ha echado temblando cuando me ha visto. Ha pegado un grito como si yo fuera un ladrón. No da pie con bola. No sabe de si a dónde ha ido ni de dónde viene. En fin, que tú dirás si esto es corriente. En esta casa, el pan de cada día. ¡Ay, virgen de mi arte! Mira, mira, déjate de suspiro ahora, ¿eh? A ver qué explicación le das tú a esto. No me he hecho a reír, para que no te arborote. Claro. Frasquita. Mándeme usted. ¿Llevaste mi carta? Sí, señora. ¿Y qué razón te andó para mí? Este sobre. Trae acá. Márchate, Frasquita. ¿A la calle otra vez? No, allá adentro. Uy, mi tía. Dame tú esa carta. ¿Esta carta? Sí, 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 hombre, sí, sí, es para mí. Pues el sobre viene en blanco. Pues es para mí, porque es la contestación a una que yo he puesto. ¿A quién? No te importa. Dame la carta ya, Vicente. ¿Me la da o no? Una carta para la mujer, la puede leer marido. Cualquiera menos. ¿Me lo está? ¿Por qué, hombre? Oye, que me ofende ya la duda, porque no te lo paso. Venga, me da la carta o te va a acordar de mi nombre. ¿Me la da o no, Vicente? Toma la. Hombre, gracia. Argo se ha conseguido. Ahora vas a escucharla y vas a saber de quién es. ¿De quién es? Garcillero. El corazón no envejece nunca. ¿De quién es? De tu hermana, hombre, de tu hermana. ¿De... ¿De Matilde? De Matilde, hijo, sí. ¿No te parecía ridículo que yo me fuera a pasar los días que tú ibas para afuera a su casa? Le escribí pidiéndole que viniera ella a pasarlos conmigo. Pa' tu seguridad y la mía. Reliquia. Dame el castigo que merezca, que soy un loco. Escucha, escucha lo que dice tu hermana. No, no quiero, no me la leas. Vaya, si te lo leo, vamos. No, no, por Dios, no me la leas, no quiero, no me la leas. Sí, 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 hay que estar a la dura y a las maduras, oye, oye. Reliquia por los clavos de Cristo, que conozco a mi hermana. Y yo también, por eso quiero que la escuche. Escucha, mira, mira. Querida reliquia, tu apreciable carta no me ha sorprendido. No sé cómo tiene paciencia de aguantar a mi hermano. Mi hermano, pero es de los muchos maríos que se merecen un adorno. ¿Eso dice? Míralo, míralo. Una... no, 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 también mi hermanita. Parece mentira que teniendo una mujer como tú, dude de tu honradez y de tu cariño. No sabe que eso es jugar con fuego. Yo en tu lugar ya me hubiera cansado de sufrirlo, porque a las mujeres lo que nos hace malas es que el hombre piense sin razón que lo somos. Chúpate esa. Bueno, déjalo ya, ¿no? Qué disparate, hombre, qué disparate. Si estás en la firma, había alerte. Si viene mejor de lo que yo esperaba. A ti te ha debido tocar un hombre como el mío y a mí uno como el tuyo. Si me llega a tocar, a estas horas ya serías famoso en Sevilla. Mira, cállate, ¿eh? Lo dice tu hermana, mira. ¿No tenías tanto empeño en saber de quién era y en lo que decías? Pues óyela ahora. Venga, acaba ya, acaba ya. Mi marido, en cambio, tiene una gracia que le falta al tuyo. Me orsequia cada año con un hijo. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Que no tenéis ninguno? ¿Qué hacemos tú? Cállate, cállate, cállate. Me orsequia cada año con un hijo. Y yo digo que una gracia tan repetida pierde la gracia ya. Bueno, hace falta ser tan soso como mi hermano para llevar tres años de matrimonio con una mujer de tus méritos sin dar ninguna seña de vida. Y es que por lo visto se le va todo el fuego en las peleas. Adiós, mujer. Dios te dé toda la paciencia que necesitas. Hasta luego, que iré con mucho gusto a dormir en tu casa y a quedarme contigo hasta que vuelva el moro de Carmona. Haré de guardia de la porra a tu lado. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a dejar pasar por tu puerta ni un carrillo de manos. Bueno, un beso de tu hermana que mucho te aprecia, matirte. Perdóname otra vez. Sin querer te ofendo mil veces. Pero no soy un mal hombre. Soy un desventurado. Un desventurado que me va a matar a mí con su desventura. Anda, que no llores. Que no llores, que ya te he dicho que eso no es de hombre. Me espanta a todos los mosquitos de una vez a manotazos, si es preciso. Pero perdóname tú primero, ¿no? No. No, no. No, no, no te perdono ya. No, 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 no. Es mucho mejor para los dos. Yo creo que es mucho mejor. Reliquia, perdóname. No, no, no te perdono. Se había deshecho la tormenta. Principiábamos a gozar de la paz, de la tranquilidad y de la confianza. Y cuando vengo yo tan conforme para salir de paseo contigo, porque se aturrulla a la chiquilla al ver que le abres la puerta a tú cuando ella te creía de viaje, lo primero que se te ocurre es volver a dudar. ¿Crees que una carta de tu hermana es de don Juan Tenorio? No, Vicente, no, no, no quiero. Me ofende a cada instante. Abusas demasiado de mi condescendencia y de mi cariño. Y esto no es vida. Esto no es vida. Yo tengo derecho a vivir, ya que tú vivas a gusto a mi lado. No, ya no. Ya no te perdono más. Si acabaron los perdones, o crees en mi deber, o no crees. Si crees, seremos muy felices. Si no crees, a la primera de estas que me vuelvas, ¿eh? Cojo el mantón y como no me traiga la justicia, no vuelvo a tu lado más. Pero, Ronald, ¿y qué mujer? No, no, no vuelvo. Bueno, anda. Ahora vámonos a la calle tú y yo. A respirar aire fresco. Ten ahí tu sombrero. Anda, hombre, anda. Anda, condenación, condenación, martirio, agonía, tormento, castigo. Anda, díndame a la calle, que ya me tenemos vida, ¿verdad? Vamos, hombre, vamos, vamos. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué hace usted de pie todavía? Siente su té. Ahora viene ella. Siente su té. Con permiso. Traiga usted el sombrero. Gracias, no estorba. Tráigala usted, señor. Yo no le había dejado ninguna silla por no mancharla. Jesús, ¡y qué ponderativo! Limpia tengo la casa. Pero el sombrero no está sucio tampoco. En esta casa a mí me lo parece, señora. Como uno ha sido una víctima de la mugre. Vaya, por Dios. ¿Y su marido de usted, está bueno? Tan bueno que está. En su parque todo el día. Aunque es tan viejo como yo, todavía sirve. Bueno, pues aquí vengo yo a ver a reliquia de parte de Vicente. Eso a ella. Lo que tenga usted que decir del marido, a ella. Bueno, bueno. Entre hombre y mujer, todo el que se meta ha de perder. Y si no, que lo diga el carabinero. ¿Qué? Nada. Un escape de gasolina. Ah, es usted chofe. No, señora. Pero he tomado un taxi hace tres meses y ni por la radio me alcancen. ¿Usted se entenderá? Pues decía que entre marido y mujer, todo el que se mete, pierde. Porque ninguno de ellos le dirá usted nunca la verdad completa. Siempre se queda cada uno con un cachito de ella, que entre entre los dos se sabe y... Y así no hay quien se entencie. Bien dicho está eso. Ay, como de quien tiene 70 años. Y ha casado a tres hijas, a cuatro hijos y a dos nietas. ¿A nueve criaturas ha casado usted? A nueve. Yo no estaría tranquilo. Yo sí, porque todos se han casado por su gusto. Ah, eso no quita. Buenas tardes, reliquia. Venga, la es usted muy buena, señor. ¿Está usted buena? Yo tan buena, ¿y usted? Yo también tan bueno. Mejor cada día que pasa. Bueno, pero tome usted asiento, hombre. Sí, señora. ¿Se acuerda usted de vivir, reliquia? Digo, no lo ha visto usted en el saludo. Abuela, este es el hombre que se volvió como loco cuando se le escapó a su mujer. Ah, vamos. Ahora me explico lo del taxi. Solo que es al revés que lo ha dicho reliquia. ¿Al revés? Justamente. Cuando estaba como loco era cuando vivía con ella. Esta se ríe. Claro. ¿Sabe usted, abuela, lo que él dice que es? No, ¿qué dice qué es? Viudo de una mujer viva. ¡Qué gracioso! Y así me lo voy a poner en la cédula. Sí, 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 señora, no es broma, no es broma. Profesión, pintor decorador. Estado, viudo de una mujer viva. Edad, diez años menos que el año pasado. Ole, viva Dios. Ay, tiene sombra este hombre. Pues ese Estado se lo van a envidiar a usted más de cuatro. Hombre, como que es impagable, estoy como viudo porque ya no veo nunca más a mi mujer y no me puedo casar con otra. ¿Eh? Que venga Mahoma a hablarme a mí del paraíso de los moros. Bueno, bueno. No, me voy yo para que hablen ustedes. No, no se vaya usted, abuela. Deja, pero si yo no he de terciar en la conversación. Aunque no tercie usted, no se vaya. Ya, pues por darte gusto me quedaré aquí como pintada. Me entretenaré en vez de pasar a la gente. ¿Con qué empiece usted con la cinta? Una cinta, eh, no piense usted que no. Por eso lo digo, ¿cree usted que no me lo figuro? Bueno, ¿y por dónde quiere usted que la empiece? Toma, por el principio, vamos. Bueno, pues el principio es este, reliquia. Como usted sabe, yo soy uno de los pocos amigos cabales de Vicente. Vicente no forma gavillas contra el mundo. Ya lo sé también. Lo era antes y lo soy ahora más todavía. Sí que lo creo. Porque la amistad en la desgracia es donde tiene que probarse. ¿Y qué más? Pues que vengo a verla a usted de parte suya. Hasta aquí no hay nada nuevo, eh, porque todo eso ya estaba adivinado por mí. Bueno, pues allá va lo nuevo. Que usted que se lo anticipe yo también. Venga, será buena señal si usted lo vislumbra. Lo nuevo que no es nuevo es que desde que estamos separados, Vicente ni come, ni bebe, ni duerme, ni hace cosa alguna más que suspirar y llorar como una madalena arrepentida. Chipén. Usted sabrá porque está probado que para usted no tiene secreto. A alguno le quedará pa' ti sola. ¿Eh? Nah. Otro escape de gasolina, señor. No, es que me había olvidado que estaba usted ahí, ¿verdad? Y me ha asustado un momento porque... Porque tiene usted un timbre de voz... Bueno, en fin, un... Un sustillo. Adelante, Reliquia. Usted sabrá que en la última pelea que tuvimos Vicente y yo, el mismo día que yo tuve el gusto de conocerlo a usted... Gracias. Le dije muy formal que no estaba dispuesta a consentirle aquello, ¿eh? Que la primera vez que volviera a dudar de mí, cogía el mantón y me iba de la casa. Lo sé, lo sé. Pero quizá no sepa usted que por la noche volvió a ofenderme. Sí, señora, que también lo sé. Y que con la misma agarró usted el mantón como lo había anunciado y se vino a esta casa de su abuela. Él lo cuenta todo con una nobleza que le honra. Y echándose además todas las culpas, ¿eh? Bueno, estaría bonito que me las echara a mí también. No, me lo digo al tanto de que no es hombre de dos caras. Vicente es un chiquillo. Un chiquillo que se entretiene en sacarle las tripas a los muñecos para llorar luego cuando ve la serrín derramado. ¡Precioso! ¿Quién te quiere a ti? ¿Qué es eso? Ay, usted disimule. Era el pajarito. ¿El pajarito? Sí. Usted no lo ve desde ahí. Es de la vecina de enfrente. No me haga usted caso. Tiene un timbrecito de vos, su abuela de usted. Bueno, Rerickia, vamos a lo que importa. Vamos. Le voy a descubrir a usted lo nuevo del caso que quizá le sorprenda a usted. Quizá no. Vicente se ha ido a vivir a una casa de huéspedes. También estoy al tanto. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Frajita, la chiquilla que no servía. La ha despachado y vino a contármelo toda llorosa. ¿Y usted da en el porqué de esa determinación de su marido? Pero no es de dar, señor. Porque no puede verse tan solo porque se le cae la casa encima. Porque no le va a pedírselo a la parado y la mesilla de noche. Eso es. Y jura y perjura que mientras usted no vuelva a la casa, él no vuelve tampoco. Pues como yo no pienso que vaya a llevarme conducida por los civiles, dígale usted que le ponga papeleta y que la riende. Y así sacará algún provecho para pagar el pupilaje. Pero dígale usted también que no se dé prisa. ¿Qué? Que no se dé prisa en arrendar la casa. Bah, usted se malicia que yo... Yo no me malice o nada, hija mía. Pero como me ha rogado que me quede aquí y estoy escuchándote, algo se me tiene que ocurrir de cuando en cuando. Pues se equivoca usted más de la mitad. Es posible. El tiempo es el que da la razón y la quita. Y bueno, ¿qué otra cosa tiene usted que decirme? Bueno, para concluir, que Vicente quiere verla a usted. Ah, pues que me vea. No, pero no de lejos. Él pretende venir y hablarle. Pues que venga y que me hable. ¿Usted está dispuesta a recibirlo? Sí, señor, sí. Me agrada la música. Todas las tardes le echo perras al organillo. No, con formalidad. Con formalidad, con formalidad. Que venga, que venga. No es ningún tigre que vaya a comerme. Claro. Y como toda la razón es mía, me verá, lo veré. Nos diremos sentencia y se irá con las orejas calientes. Convencerme de otra cosa no me convencerá. Ay, los catarros de junio. También la tosecita... No me convencerá. Bueno, pero no vaya usted a recibirlo con el pestillo echado. Escúchelo usted a pecho abierto. El hombre le ha visto las orejas al lobo y trae dolor de corazón y propósito decidido de enmienda. Es otro hombre, Reliquia. ¿En diez días otro hombre? Vamos. La que es otra mujer soy yo. En diez días. Y en diez minutos. Después de tantas horas padeciendo y de tantos meses, en diez minutos se resuelve lo que no se ha resuelto en seis años. Eso es verdad. Pero no hay dos cosas iguales. Es menesté probar. Yo espero mucho de esa conversación de usted con Vicente. Voy por él. Estáis cerca, ¿no? Sí. ¿En el café que hay en la esquina? Cabalito. Es que lo ha visto usted. Ah, como si lo estuviera viendo. Recíbalo, está buena Reliquia. Pena levada a mirarlo. Se ha quedado en la mitad las carnes. ¿Tan malamente come en la casa huéspedes? Agotado que está por los remordimientos. Yo, en cambio, tan tranquila. Además, sabe usted que está empezando a perder la cabeza. ¿Qué? Sí, sí, sí. No es un dicho, no. Aquella máquina no funciona bien, ¿no? En fin. Se le están ocurriendo a Vicente unas cosas muy raras, sí. No crea usted que esto no es una cosa seria. Esto no puede usted echarlo a puerta ajena. Ah, no será tanto. Que sí, que se le están ocurriendo cosas muy raras, hombre. ¿Usted sabe lo último que se le ha ocurrido? ¿Qué? ¿Irse a América? No, no, no. De irse no se le ocurre nada. Ya, ya. Más absurdo. Más desatinado. Anoche me propuso, en serio, que yo me junte con mi mujer. Está bueno este hombre. Vamos, hombre, vamos. Bueno, voy por él, ¿eh? Vaya, vaya usted. Hasta luego, señora. Vaya usted, enhorabuena. Como si prefiere dejarlo para otro día. No tengo prisa ninguna. El resultado, ya lo sé. La que sabe el resultado soy yo. Todos los caminos que intenten dan en el mismo sitio. Es un callejón sin salida. ¿No le parece a usted, abuela, que yo hago lo que debo? Sí, hija, sí. ¿Y sin guasa? Sin guasa. A negarle la conversación sería perder toda la razón que yo tenga. Ah, y tienes muchas. Él no va a parar hasta hablar conmigo. Eso que te coste. Mientras tanto vamos a tener al compadre yendo y viniendo. Y el hombre puede cansarse. Y que tampoco se debe abusar de las personas. No, ya se ve que no. De manera que lo más acertado es que hablemos. Lo más acertado. Yo no he de blandearme, ni hablar. Vamos. Pícaro catarrillo. No, ya sé yo que usted se está riendo de mí por dentro, vamos. Y por fuera. Bueno, pues usted lo va a ver, ¿eh? Nadie encontra más firme que una estatuada. Ahí está un hombre. Ah, el de la boca de la isla, quizá. No, señora, no. No es el de la boca. ¿Quién es entonces? Me lo ha dicho y se me ha olvidado. Vaya hombre. Yo estoy segura de que si yo no lo curo, no lo cura nadie. Sí, esa es la verdad. Nadie. Porque nadie lo quiere tanto. Porque la enfermedad no tiene cura, niña. Dejémonos de historia. Ay, eso sería lo más malo. No tiene cura. Se lo he oído decir a muchos médicos. Con los mosquitos no se ha podido acabar en el mundo. Las enfermedades que traen los mosquitos son las peores. Y si encima a los mosquitos no se ven, como los que le pican a Vicente... El hombre ese es una visita. ¿Una visita? Sí, señora. ¿Y quién viene a verme a mí? No, si no es a usted. ¿Es a mí? A usted, sí, señora. Pero tampoco quiere verla a usted, sino a su marido. ¿A mi marido? ¿Qué cosa más rara? ¿Para qué? Ya se me ha olvidado. Abuela, déle un tónico a esta niña. Sí, se lo está tomando. Pero no le sirve de nada. Ayer se le olvidó levantarse. Antes de que me lo dijera, me acordé yo. ¡Ay, vamos! Ese hombre lo que quiere es ver a su marido. Porque... Porque... Pero otra vez... Ay, mira, mira, Rosa, dile que entre. ¿Que entre? Sí, que entre, que entre. Ay, tengo una cabeza tan mala. Y que el hombre te explique a ti lo que sea, como Vicente va a venir, a saber si es algo que le conviene. Que todo esto será porque como él se ha ido de casa... Naturalmente. Viada yo una vuelta en la cocina. Que con Bermonte no hay momento seguro. Ya. Aquí ya es. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted dispense la molestia. No, molestia ninguna. ¿Es usted la señora de Vicente, alcalde? Servidora de usted. Por muchos años. Muchas gracias. ¿A qué desea usted? Pues yo necesito hablar con su marido de usted. Está en su casa. Me he cansado de llamar. Y cuando ya me iba, salió la vecina del piso de al lado a advertirme que ahora no vive aquí. Y que en esta casa me darían razón. Mira la vecina. Sí, sí, sí. Es que la ha estado fuera, ¿sabe usted? Y yo me he venido aquí mientras tanto. ¿Ya ha vuelto ya de fuera? Sí, señor, sí. Precisamente yo lo estoy aguardando ahora, casualmente. Pues si no he incómodo, es cosa de un minuto. No, señor, no. No, no incomoda usted. No hay más que un minuto. Lo que sea, lo que sea. Si no tiene usted prisa, le espera y habla. Pero no creo que tarde ya en venir. Siéntese usted. Muchas gracias. Sí, prefiero esperarlo. Necesito en cualquier parte con él y luego tratamos a la noche. Muy bien, que guste usted. Es que pienso hacer una cosa bonita. Quiero abrir un despacho de vino de Jerez. Supusado de una bodega que yo represento. Y quiero hacer una cosa muy bonita. Cuatro barrilillos por las paredes ilustrados. Cuatro racimillos por las paredes. Cuatro ajas de parra. Cuatro detalles. Cuatro cosas. Y como él tiene tan buen gusto. Sí, sí que lo tiene, sí. A la vista está. ¿Usted conoce a mi marido? No, no, señora. Nada más que de nombre. Pero sé que es en Sevilla el rey de los pintores, decoradores. A favor, que usted le hace. No, que le hace a los demás. Yo no. Yo todavía no le he hecho favor a ninguno. Ah, ahí viene ya él. Ahí estoy, qué suerte. Reliquia. Reliquia de mi arma. Por Dios, Vicente. Que hay visita, Vicente. Visita. Hombre. Digo, qué casualidad. Esto sí que es chusco. Y le dije yo a usted que no lo conocía. ¿Cómo? ¿Cómo está usted? Pero no me recuerda a usted. Sí, sí. No, sí, claro, claro. El representante del fino coralito, hombre. Sí, 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 claro. ¿Usted es el representante del fino coralito? ¿Para servir a usted, señora? El señor quiere tratar contigo de no sé qué cosa, Vicente. ¿Usted conmigo? Sí, nada más que un minuto. Bueno, los dejo yo a ustedes, ¿eh? Es un minuto. Yo no quiero ser indiscreto. A la disposición de usted, señora. Muchas gracias, señor. Hasta luego, Vicente. No, hasta ahora mismo, ¿no? No, no se discrisa, ¿eh? Tratar de su negocio con karma. Hasta ahora. Hasta ahora, Reliquia. Hasta ahora. El demonio no lo enreda mejor. De modo que usted... Pues yo necesito hablar con usted de un asuntillo, pero ahora no, ¿eh? Ahora no. Ni me siento ni nada. Su mujer de usted, le estaba a usted esperando y... Ah, de manera que le ha dicho ella que me estaba esperando. Sí, ya, ya, ya me lo ha dicho. Oiga usted, qué persona más llana y más simpática. ¿Y hace mucho que estaba usted aquí? Poco más de un minuto. Pero basta para encantarse con su señora de usted. Me ha recibido con un agrado, con una amabilidad. Sí, sí, ¿eh? Y me dijo usted el otro día que era soltero, ¿eh? Si llega usted a ser casado, ¿eh? Bueno, no le molesta a usted más. Oiga usted, ¿a qué café va usted por las noches? ¿Por las noches? Sí, o por las tardes. Por las noches suelo ir a la campana. Con ni media palabra más. Esta noche a las diez y media en punto le espero yo hasta allí. ¿Eh? Hablaremos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa bonita, ¿eh? De acuerdo. Entonces, hasta luego. Hasta luego, entonces. A las diez y media. A las diez y media, sí, señor. A las diez y media. Ahí usted lo mío. ¡Hombre! ¿Usted se acuerda de aquel día del Cormaz? Sí, sí, sí que me acuerdo. ¿Se acuerda usted de que yo dije que me había topado con una mujer que apagaba las luces? Sí, señor. ¿Y que me había enganchado por la taleguilla? Sí, señor. Pues vaya a roque. ¿Quién se cree usted que es el marido? ¿Quién? A vos. Bueno, qué casualidad. Oiga usted, esto se pone en el teatro y no hay un crítico que lo pase. Y me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí. ¿Quién se cree usted que es el marido? ¿Quién? Aquel compadre que estaba con usted. ¿El compadre, Patricio? El que me dijo que era viudo de una mujer viva. Va usted a la voz, hombre. Va usted a la voz. Está ya casado. Allá adentro está en el patinillo con la abuela. Le parece a usted la casualidad. Pero de manera que la mujer que la había usted citado aquella noche era... Era la difunta, como quien dice. Y yo se lo contaba al viudo. Bueno, está ganada de hablar que tenemos siempre los representantes de vino. Pero oígate, oígate, pero ella hace unos meses que se había escapado. Que sí, hombre, con un sargento de carabinero. Si lo conozco yo también. ¿Y ahora está aquí en Sevilla? Apenas se enteró por mí de que había recalado aquí el marido, sin decirme siquiera con Dios, levantó el vuelo y se plantó en África. ¿En África? En el correo del Arache, se marchó con el piloto. ¡Oh, su madre mía, qué mujer! Bueno, qué cosa. Lo que enseña la vida. ¿Qué es lo que enseña la vida? No le molesta usted más. A las diez y media en puro. A las diez y media en puro. Y la campana, ¿eh? Sí, señor. A las diez y media en puro. Reliquia, ¿has visto? ¿Has visto qué sorpresa? Hijo mío, el mundo es así. Cuando tú lo buscabas debajo de la camilla, allí no estaba ni la copa. Y ahora que viene a verme a mí, te lo encuentras a él. Vaya, vaya, vaya un paso, ¿eh? Pues lo mejor, vamos, si yo te contara... Pero, pero qué alegría me da verte yo irte. Yo temía que me ibas a recibir como a un enemigo. Hablemos de nosotros, Reliquia, ¿eh? Nada más que de nosotros. Mira, esto, esto hay que terminarlo, ¿eh? Así no podemos seguir. Vete conmigo a casa, Reliquia. Yo te juro que... Mira, hablemos de nosotros, ¿sabes? De nosotros hemos hablado ya tanto. Y no nos entendemos nunca, Vicente. Pero... Esta vez no nos entenderemos. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Yo no. Pero... ¿Tú quieres que nos entendamos? Más que tú. Más que yo. Entonces nos entenderemos. Dios dirá. No, no, no te rías, no. Nos entenderemos. Bueno. Es muy agradable ese muchacho, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es? Ese muchacho es representante del fino coralito. Ah, sí, sí, muy agradable. Es agradable, de veras. Tan dicharachero, tan ocurrente. Sí, sí, sí. Y hasta guapillo, ¿eh? Mira, hasta guapillo. Ya te lo dije yo aquella tarde. Por eso te lo repito yo ahora, porque sé que estamos de acuerdo. De alguna forma hay que empezar. Ay, Reriquia. Que lo que tú buscas es ver si me pica un mosquito y lo que es este no me pica, ¿eh? ¿Este no? No, ni este ni ninguno. Y si alguno me pica no ha de hacerme daño. Y si me lo hace, no has de notarlo tú. ¿Qué de ilusiones se hace uno cuando se quiere hacer las pasas? No, pero si no son ilusiones. No hay que de cosas se ofrecen que no se cumplen luego. Bueno, eso, eso hay que experimentarlo, ¿no? Vámonos a casa, Reriquia. ¿Qué hay, hijo? ¿Llegar y pegar? ¡Uf, qué disparate! Vivo yo muy a gusto con la abuela. ¿Más que conmigo? Hasta el presente, sí. Porque no podía vivir contigo, me vine con ella. Bueno, pero lo pasado ha pasado. Te juro que me he vuelto otro. ¿Qué has hecho estos días? No pensar más que en ti. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Recrearme en lo a gusto que vivo sin celos, Vicente. Pues sin celos vas a vivir ya a mi lado. Ojalá, pero muy pronto para que yo te lo crea. Ay, qué sosiego he tenido. Qué bien estás, Vicente. Me he compuesto como de mosita sin temer que una rosa que me prendiera el pelo me costara lágrimas después. He hablado de todo con libertad completa. Me he reído todo lo que he tenido ganas. No me he callado por consideración ninguna nada que se me viniera al pensamiento. En fin, Vicente, que vivió en la gloria. Me sentaba ahí en la ventana muchas tardes y todo el que pasaba tenía que decirme alguna cosa. Claro. ¿Te parece claro? ¿Cómo que lo es? Aquello tuyo de que yo no le tenía que gustar a nadie, vamos, se ha caído por tierra ya. Claro, tú le tienes que gustar a todo el que te mire. A unos sí y a otros no. Pero no es un delito mío si le gustó a algún hombre. Y lo que le agrada a una es gustar. Y para ti mismo debía ser un orgullo. Pues la otra tarde pasé yo y no te vi. Porque te vi yo venir desde lejos y me escondí para que no me vieras. Ah, sí, ¿eh? Bueno, ¿y qué cosas te han dicho? Cosas de todas clases. Si te digo alguna de ellas te va a enfadar. Oye, te enfadaste tú al escucharla. Ah, no, no. Entonces yo tampoco me enfadaré. ¿Que no? Pues no, vamos. Vamos, hombre, vamos. De todas maneras, mira. Uno se me acercó mucho y me dijo... Reliquia. Por una apuesta. ¿El que tiene las llaves del cielo es San Pedro o es su marido de usted? Es bonito eso, ¿eh? ¿Que es bonito? Ah, ¿no es bonito? Bueno, a mí me lo resulta. Y a mí también. ¿Y tú le contestaste? A lo hilo de las llaves le iba a decir que mi marido no era más que un ser rojo. Pero no quise que se riera de ti. Y de aquí... Ay, qué gracioso. ¿Te ríes tú? Hombre, como que es gracioso, hombre. Mira, un ser rojo, yo... Tiene gracia. Bueno, otro se me acercó mucho y me dijo muy descarado. Me dijo, Morena, no cierre usted los ojos que se van a acostar los pájaros creyéndose que es de noche. Pues está bien, ¿eh? También está bien. ¿Está bien? No está bien, ¿eh? Bueno, estará bien o más, pero a mí me agradó que me lo dijera. Oye, ¿cómo a mí me agrada ahora que te lo hayan dicho? Es que no... no me cree. No. Es demasiado cambio y demasiado pronto, ¿eh? Si es verdad esa karma que representa, vete a buscar un médico que te analice la sangre. Porque una aborta así tan radical no la da más que una veleta cuando se cae el tejado. Pero qué más médico ni más medicina que tú. Acuérdate que me dijiste, o crees en mí de vera, o no crees. Y tú me has hecho creer de aquel día. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Qué trabajo me cuesta creerlo. A las pruebas me remito, Reliquia. Sería tanta felicidad. ¿Tanta? Tanta, Vicente, tanta. Ay, que también me cuesta trabajo creerlo. Bueno, pues cierro ya los ojos y vamos a ver lo que sucede. ¿Los cierro, Reliquia, sí? Para que se acuesten los pájaros creyendo que es de noche. ¡Ea! Pues viva Dios, como dice el compadre. ¡Viva Dios! ¡Viva! Vámonos a casa, ¿quiere? Vámonos a casa. Bueno, aguarda un poquitillo, hombre. Por lo menos hay que despedirse, ¿no? ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva la corte celestial! ¡Compadre, abuela! Felicidades, niña. Venga un abrazo, hombre. ¿Cómo me alegro yo de que haya usted huerto a la razón? Aunque no sean más que 24 horas. Oye, esto, Vicente... Bueno, es natural que ella tema eso, pero tú no lo temes ya. Ahora vivirá usted, dichoso. Se convence usted de que los celos son una estupidez. Pero si una mujer así es un regalo. La gana que tenía yo de poder echarle flores sin que usted se enfadara. Mírala usted, pero si hay que verla, amigo. ¡Qué suerte de hombre! ¡Bendita sea la madre que la parió! ¡Ya la buena que parió a la madre! ¡Ah, me dejó usted fuera a mí! ¡Mire cómo se ríe! Pero si parece que repican a Gloria. ¡Vaya risa! No enseña nada cuando se ríe. ¡Vaya piñones! ¿A qué saben esas piñones, Vicente? ¿Quién fuera el confitero? ¡Mire, y los lunares! ¿Y los lunares que tiene? ¡Ay, qué lunares! Estrellitas del cielo, de esas que salen al atardecer. ¿Cómo celebro yo que usted no se incomode ya con estas cosas, hombre? ¡Ah, compadre, bueno está, eh! Bueno, está ya, dice ella. No tengo que cuidar ninguno, mujer. Pero si este hombre ya está transformado. Déjeme usted hablar de sus lunares, hombre. ¡Ay, qué gloria de lunares! Como para dormirse contándolo, ¿eh, Vicente? Uno, dos, tres, cuatro. Mira, y este de la barba estaba aquí. Y ese de la garganta, ¡cómo renumbra en los blanquitos! Y ese que se va para el pecho como una purga. Pues, mi compadre, o se calla antes ya, o lo agarro y lo tiro al pozo del patinito. ¡Por Dios, Vicente! Oiga, que ahora no le ha picado un mosquito, le ha picado un tábano. ¡Ay, Vicente, eres una fiera, Vicente! Pues, a mí me ha gustado lo que ha hecho. ¿Qué? Que a mí me ha gustado lo que ha hecho. Siempre le agrada a una verse amparada, protegida por el hombre de luna. Es muy distinto, ve visiones a tener la sangre de horchata, ¿eh? Es lo mismo que si otra mujer empezara ahora a echarle flores a mi marido y a comérselo con los ojos. Vamos, vamos, saltaba yo como una loba. Eh, que saltaba usted, ¿eh? Ya lo creo, que saltaba. Reliquia. Bueno, bueno, pues, usted disimule, Vicente, si me es traslimitado. Bueno, y ahora vamos a tomarnos en el patinillo en Sanapá, una botellita de vino y una jamba que he mandado yo traer. Y ahí va esta profecía. Usted será celoso hasta 100 años después de muerto. Y su mujer de usted, el día que usted no le pidiera celos, si eso fuera posible, de aburrimiento se moría. Y esta sentencia la pueden firmar desde Salomón al compadre Patricio Rueda, servidor de usted. Ea, ya viví como se pueda, amigo. Cada uno, cada uno toma las cosas a su manera. Diferencia va de su temperamento al mío. Abuela, vámonos usted y yo. Vamos allá. ¿Qué le dije yo a usted? ¿El que se mete entre dos que se quiere? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le dije? Reliquia. Ay, ¡viva Dios! Ay, viva Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!